Pues sí, yo me voy a ir a mi paseo, ¿así le guste o no? Ah, ¿está muy alta, Nerita? Mire, Magdalena, yo ya le dije una cosa. ¿Usted se llegaría a ese paseo y se olvida de mí para siempre, oye? ¿Qué creyó? ¿Que venía aquí a hacer lo que le diera la gana? Pues no. No me jodan, oye que tengo un retraso de ocho días. Y esa sí está grave. ¿Por qué no va a la droguería y compra uno de esos test de embarazo y sale una vez de la duda de una? Es que tengo un retraso de ocho días y puedo estar embarazada. ¿Qué es lo que está diciendo Magdalena?